Los hijos pródigos de AMLO se siguen peleando, pero sus argumentos cada vez son más tristes. Después de que un juez desechara el caso que emprendió el fiscal contra los abogados cercanos a Scherer, la fiscalía, por no decir Gertz, se fue contra él. Pero mucho más allá de la nota, esto tiene un trasfondo que saca a relucir ilegalidades de esta administración. Vayámonos desde el principio. Las peleas entre estos dos personajes comienzan cuando Scherer se negó a hacerle un favor a Gertz. ¿El favor? Impedir que su cuñada, Laura Morán, y la hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano, Federico Gertz Manero. Sí, algo completamente ilegal. Estas declaraciones pusieron sobre la mesa cómo es que el fiscal general Gertz Manero utiliza el aparato de justicia para sus venganzas personales. En fin, algo que ya se sabía. Continuando con la pelea, después de esto, Scherer aseguró que en conjunto con la senadora Olga Sánchez Cordero, orquestaron una campaña de desprestigio en su contra. Y una de estas venganzas fue el caso de Juan Collado, donde tres abogados fueron acusados de coludirse con Scherer para extorsionar, ofreciéndole un criterio de oportunidad a cambio de un pago de 3 millones de dólares y la venta de Caja Libertad. Después de casi 24 horas de audiencia, este caso fue desestimado por el juez de control Felipe de Jesús del Gadillo Padierna, quien además acusó a la fiscalía de actor de mala fe e incluso moverse con perversidad y haber violado los derechos del mismo Scherer. Así es, otra vez, Gertz es señalado por utilizar a la fiscalía para provecho propio. Pero obvio, las cosas no se iban a quedar así, y la fiscalía emitió un comunicado donde avisa que apelarán la decisión y empezarán una investigación en contra del juez. Lo cual es muy raro, porque este mismo juez fue el que encarceló a Rosario Robles con pruebas incompletas. Pero bueno, sabemos que las personas caen bien hasta que dejan de hacer lo que uno quiere. En fin, entre el caso de Alejandra Cuevas hasta lo que está pasando ahora, solo demuestra que las pruebas están ahí. Gertz está utilizando el aparato judicial para sus venganzas personales. Incluso, hasta congresistas de Estados Unidos dijeron que estaban preocupados por las venganzas personales del fiscal, porque debilitaba aún más el sistema de justicia mexicano. Y nadie, así nadie.